soñadores como como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy saludándoles buenos días buenas tardes buenas noches espero que se estén pasando un fin de semana extraordinario excelente lleno de abundancia prosperidad de felicidad ánimo alegrías y si realmente estás pasando por alguna situación dura difícil realmente quiero decirte que a todo el mundo nos entristece cuando una persona un amigo un ser querido alguien que tú conoces pasa por unas situaciones de la vida pues retos duros que la vida te va poniendo pero hay que saber ir pasándolos este poco a poco es son cosas que realmente a veces nos pasan en la vida pero que tenemos que decir pues pedirle a dios que nos dé la fuerza la fortaleza el ánimo realmente este ha sido un año pues difícil duro lleno de aprendizaje lleno de retos lleno de nuevas experiencias el año pasado pues estuvo un poco más complicado realmente ahí vamos poco a poco y es algo que todos los años son diferentes todos los tiempos son diferentes todos los años se dejan aprendizajes y y pues esas 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 cosas que te van haciendo pues dependiendo como lo veamos no algo algún reto te puede hacer muy duro de carácter poco más sensible te puede poner una mente negativa si nos dejamos llevar por las emociones debemos de controlar nuestras emociones debemos de controlar nuestro carácter nuestro estado de ánimo a veces es muy difícil realmente a veces son difíciles de ese tipo de cuestiones y yo no soy tal vez alguien para decirte a ti algún tipo algún consejo realmente yo que te puedo externar que te puede expresar simplemente me apoyo simplemente pedirle a dios que cualquiera la situación que estés pasando pues poco a poco vaya saliendo de lo que estés pasando y te mando un fuerte abrazo pero realmente el día de hoy queremos olvidar un poco esos momentos disculpen por aquí muevo la toma les recuerdo que estos vídeos realmente son al momento son son vídeos que voy elaborando al momento cuando se me surge la idea cuando me surge esa emoción y pues realmente no tengo el editaje no edito los vídeos y son expresa o sea son vídeos que voy montando al momento donde a veces pues no me salen de lo mejor pero si me gusta dejarles un tema me gusta dejarles un aporte digo yo ese aporte del día ese granito de arena del día y hoy quiero decirles que pues realmente yo también he pasado por una situación situaciones difíciles este estos últimos años estos par de años que han sido duros he tenido pues impactos también emocionales he tenido noticias pues no muy agradables pero gracias a dios ahí vamos saliendo también poco a poco con esos con esos fuertes con esas noticias fuertes impactantes que a veces van surgiendo durante durante esta experiencia que le llamamos vida verdad y realmente el día de hoy yo quiero decirte que vamos aprendiendo de todo eso todo eso nos va formando un carácter nos va formando una personalidad y ambas van a realmente van a decir quién eres tú como persona tus valores no los debemos de olvidar nos debemos de olvidar la educación que nos dan nuestros padres la educación que nos dan nuestros maestros en las escuelas yo no sé realmente a veces he tenido amigos que los he visto tengo un amigo el día de hoy no puedo mencionar tal vez su nombre o quién es pero quiero contarles una historia de una persona que yo estimo mucho realmente yo en algún momento a esa persona yo la vi ser una persona bastante trabajadora bastante llena de sueños llena de proyectos pero un día de la nada a veces tenemos impactos tan duros en la vida que él tuvo un momento fuerte en la vida y ahora está pasando por una situación muy dura muy difícil yo lo veo que él quiere seguir echando muchas ganas pero realmente de esas situaciones yo también voy aprendiendo porque yo siempre soy agradecido con Dios por la gente que me va poniendo en el camino por los amigos por los conocidos por todas esas personas que conozco y que estoy por conocer en algún futuro siempre agradezco y siempre agradezco y siempre aprendo de ellas de esas personas de esas enseñanzas porque todos tenemos una historia que contar todos tenemos una experiencia ya vivida todos tenemos algún momento algún recuerdo que te marca que te deja huella ahí en tus pensamientos en tu corazón donde se almacena no y eso a veces nos hace ser personas personas te digo personas duras la vida te va forjando pero realmente no debemos de ser así debemos de seguir con los valores con ese amor fraternal de de que venimos a este mundo a querer a cuidarnos a proteger el mundo a cuidar a los a los a los que no pueden a los que no pueden tal vez este expresarse a los que tienen dudas a los que a veces quieren escuchar una una voz que les diga yo soy de esas personas que a veces trato de de encontrar una persona que me diga la clave del 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 cómo hacerle no de cómo de cómo salir adelante de cómo a veces pasar los retos y soy muy desesperante suelo ser muy impaciente porque a veces no logro encontrar la paz mental la paz emocional y mi paz espiritual decae mucho pero tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir adelante yo quiero que tú tengas un día muy bonito quiero decirte que no sé a veces tenemos días duros días días de aprendizaje demasiado fuertes pero tenemos que agarrar esa experiencia de vida que es lo más duro que podemos tener en la vida pues la pérdida de algún ser querido la pérdida de un amigo la pérdida de una mascota la pérdida de algo que tú quieres mucho no lo puede ser lo más duro en la vida pero realmente vivir pensando en eso yo creo que es atormentador la tormenta y debemos estar todo el tiempo yo creo listos debemos estar preparados para ese momento estar mentalizados que en algún momento tiene que llegar tiene que llegar y tener tener muy 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 la fe muy muy fuerte muy cimentada creer siempre en Dios tener la fe de la certeza de que la palabra de Dios dice o Jesús vino a expresar este mundo y dijo que el que crea en Dios y dijo que el que crea en Dios vivirá vivirá eternamente entonces debemos de creer que tal vez este mundo pasará pasará pero vamos a pasar a otro momento a otra experiencia nos falta todavía mucho por vivir mucho para aprender mucho por continuar pero debemos de primero primero yo creo aprender de este mundo aprender aprender a vivir en este mundo aprender a obedecer en este mundo aprender a trabajar en este mundo yo creo que si trabajamos en este mundo es porque del otro lado vamos a trabajar aún más entonces yo creo que el otro lado vamos a trabajar en este mundo entonces yo creo que aquí tenemos la dicha o la fortuna de poder tener una noche dormir descansar disfrutar socializar y ahí arriba tal vez sea puro trabajo tal vez no tengamos la experiencia de dormir no lo sé entonces tenemos que disfrutar aprender a vivir tranquilos aprender a vivir en paz aprender a vivir en armonía yo sé yo sé que los problemas ahí están siempre pero depende de uno el cómo ver ese problema el ver un problema o ver a una oportunidad no porque esas dos cosas son diferentes si ves un problema como problema vaya la redundancia pues se te puede complicar más pero si ves una oportunidad dentro de un problema es ahí donde podemos aprender y tener algún alguna ganancia algún aprendizaje no sé si ustedes escucharon en esta temporada de que ok está el COVID está fuerte la situación pero pues si hay COVID pues vende cubrebocas no se da una oportunidad se dio una oportunidad hubo desempleo unos desarrollaron emprendimiento empezaron a vender gel antibacterial cubrebocas se abrió una gran brecha de oportunidad dentro de las redes sociales dentro de la tecnología lo físico quedó un lado nos centramos más en la tecnología y se abrieron varias brechas de oportunidades para muchas personas y eso es bueno vamos creciendo se va creciendo todo te digo todo es el verlo el problema o ver la oportunidad son dos cosas muy diferentes entonces si tú estás pasando ahorita por una situación dura difícil pues ver la oportunidad ver qué podemos hacer yo supongamos yo tengo ciertas oportunidades y trato de agarrar la mejor forma de desarrollar un aprendizaje dentro de esa oportunidad ¿cómo? aprendiendo preparándome ¿cómo? aprendiendo preparándome platicando con ustedes porque platicar con ustedes para mí es muy 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 bonito poder expresarles mis palabras poder expresarle mis pensamientos a ustedes el que ustedes puedan escucharme el que pienso yo cuáles son mis ideas yo realmente como siempre te he dicho lo único que yo quiero aquí es platicar contigo a veces tal vez más vez te conozco tal vez no te conozco tal vez llegaste a este vídeo por pura coincidencia pero estamos platicando estamos teniendo una plática muy a gusto muy tranquilo quisiera que lo veas como una plática simplemente si hay algo en lo que yo de mis palabras tú pudieras tomarlo ofensivo quiero pedirte una disculpa no es esa mi intención simplemente es expresar yo como pienso cuál es mi cuál es mi perspectiva de la vida de cómo yo lo tomo de cómo lo he desarrollado durante este este trayecto de la vida durante esta experiencia de vida y realmente es eso simplemente una plática dejar un contenido diferente dejar algo plasmado para que el día de mañana tal vez mis hijos mis amigos mi familia pueda pueda ver los vídeos y decir y saber cómo es que yo pienso y poder dejar ahí un comentario poder dejar ahí en algún momento vernos y platicar y saber ya más o menos como es lo que yo pienso como es mis ideas como en mis pensamientos y también porque realmente a veces no tenemos el tiempo no nos damos el tiempo porque tener tiempo tenemos no nos damos el tiempo a veces para visitarnos para platicar y pues aquí yo te platico tú por ahí escríbeme nos contestamos planeamos algo y salimos ahí a una plática a ver si estamos cerquita por ahí con muchísimo gusto y si no pues al menos yo aquí te dejo un fuerte abrazo un gran saludo te deseo mucho éxito te deseo mucha prosperidad que tengas un excelente fin de semana lleno de bendiciones lleno de amor lleno de abundancia y recuerda que siempre hay que tener la mente ocupada porque el ocio te lleva a cometer grandes errores y malas decisiones entonces hay que comenzar a desarrollar algo nuevo un hábito nuevo hay que aprender a tal vez a hacer una actividad nueva al día vamos a aprender a dibujar vamos a aprender a a ver cómo se hace una casa como hay que desarrollar algún proyecto bonito algo positivo y qué tal y en algún momento eso nos funciona nos resulta un gran emprendimiento y salimos adelante no sabemos entonces recuerden decir gracias a dios por todo y recuerden lo más importante que aquí soñamos despiertos y que jamás jamás dejemos de soñar saludos bye por cierto me corté la barba